Fíjate en cómo llamas a tus hijos. Y yo me he encontrado, y conto alguna vez, a gente adulta de 50 años que sus padres aún les llaman como cuando eran niños. Y es cariñoso, lo hacemos mucho. Esto es como llamar churri a tu pareja. Y está bien cuando es cariñoso. Lo malo es cuando es un diminutivo y como consecuencia de usar ese diminutivo tratas a tu hijo o a tu hija como si tuviesen la edad en la que empezaste a llamarles de esa manera. Durante 25 años viví mi vida en piloto automático haciendo lo que la sociedad decía pero sentía que faltaba algo. Los resultados que quería estaban más allá de mi zona de confort. Te invito a convertirte en el líder del proyecto más importante que jamás tendrás entre manos. Mi nombre es Matti Genmi. Bienvenidos al proyecto Lidera tu vida. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo Facebook Live. Hoy viernes 20, 21, 21 de noviembre aquí en nuestro grupo Educando para el Éxito y donde vamos a hablar de un tema hoy que es muy interesante desde mi punto de vista por lo menos aunque reconozco que no es siempre fácil que es la necesidad de aprender a confiar en nuestros hijos. La necesidad de aprender a confiar en estas personas que hemos traído al mundo y que llevamos hijos pero que es solamente uno de sus roles aunque a veces se nos olvida y los tratamos como si fuesen propiedad nuestra o no propiedad pero como si solamente tuviesen un rol. Solo tuviesen el rol de hijos si no tuviesen más roles especialmente el de persona y el de amigos de otros chavales y el de futuras parejas de otros chavales también o chavalas y el de futuros padres, etc. y que van a ir aprendiendo de nosotros cómo se madre o padrea que aunque me decís a veces que en Latinoamérica o en México esto no suena muy bien pero es la forma en que a mí me gusta llamarlo porque creo que es una forma divertida de decir el verbo educar. Y decía que esto es uno de los temas que creo que es más importante porque me paso el día luego viendo Hola Marcela, ¿cómo estás? Me paso el día luego viendo a gente que no confía en sí misma gente que tiene miedos para cumplir sus sueños gente que tiene miedo para vivir la vida que se merecen gente que no sabe cómo gestionar las emociones en general con un nivel de inteligencia emocional que podría mejorar mucho no porque sean malas personas simplemente porque no han tenido la oportunidad de descubrir cómo gestionar las emociones no se han dado cuenta de que es algo que se puede hacer de forma consciente de forma voluntaria puedes invertir en ello y eso va a tener una repercusión fabulosa en tus hijos si lo haces antes de que nazcan si ya han nacido bueno pues tienes la oportunidad de aprender si ya son mayores pues todavía tienes la oportunidad de que la relación que tienes con ellos sea la más sana posible pero en cualquier caso es una gran habilidad a desarrollar más que habilidad debería decir casi como un gran principio de la inteligencia emocional una gran inteligencia una gran es una mezcla de conocimientos de habilidades de actitudes una gran competencia que diría en el mundo de la empresa dicho esto quería decir igual que puse cuando posteaba anoche en la sesión de hoy que estoy seguro que más de uno dirá pero si confío en mis hijos ya si yo confío todos los días y les dejo hacer cosas y diré seguro si seguro que confies en tus hijos para muchas cosas no creo que para todas y si es para todas igual es posible que sea porque aún tienen una edad en la que no te han planteado todavía retos suficientes como para que aparecen tus miedos que son la antítesis de la confianza hola como estás también Rafa hola Verónica entonces si tus hijos son muy pequeños si tus hijos tienen no sé si son bebés todavía seguramente confías mucho en ellos si están en la infancia y tienen hasta los 7, 8, 9, 10 años pues seguramente todavía confías bastante aunque te empiece a preocupar cosas que hacen o que dicen o que piensan o que te cuentan que quieren conseguir o hacer en la vida si ya son adolescentes especialmente cuando empiezan a llegar a los 13, 14 años seguramente empiezas a tener ya más miedos que confianza en la balanza en general y habrá áreas en las que no confías en ellos o en él o en ella y si ya están en la segunda parte de la adolescencia es donde más probablemente te cueste más incluso cuando son mayores de edad a veces que por mucho que sean mayores de edad siguen estando en casa o siguen dependiendo todavía de alguna manera de ti a veces económicamente a veces también emocionalmente y ahí tienes seguramente muchos más miedos de los que te gustaría reconocer o simplemente tienes sensaciones que no le sabes poner nombre y que a lo mejor son dolores de este estómago o a lo mejor son preocupaciones o a lo mejor son no sé otro tipo de etiquetas que a veces les ponemos porque no quieres reconocer que tienes miedo pero que el miedo es una emoción maravillosa que está ahí para enseñarnos cosas que deberíamos aprender a gestionarla a darla en cuenta a aceptarla a quererla a saber que cuando llega nos está dando información de la realidad pero que no tienes que quedarte con esa primera interpretación que haces sino que el miedo es únicamente una parte de la ecuación una parte de la foto y que tiene otra serie de aspectos en esa realidad que tienes que buscar para que por un lado la conviertas en confianza o también para que la neutralices y que en definitiva no utilices el miedo como arma arrojadiza que es lo que a veces hacemos muchas veces sin querer entonces una de las cosas que me planteaba cuando diseñaba la sesión de hoy era pensar que igual que el bebé y la madre tienen tenéis las madres habéis tenido la suerte de tener el cordón umbilical que conectaba vuestro cuerpo con el de vuestros hijos tenemos ese cordón umbilical lo tenéis ese cordón umbilical físico las madres luego los padres en general y cuando digo padres no me refiero únicamente a la parte masculina me refiero a padres y madres tenemos un vínculo emocional un cordón emocional con ellos una especie de cordón umbilical emocional para hacerlo más corta la frase vamos a llamarle cordón emocional y que cuando son muy chiquitines pues es un cordón que vamos a decir que es bastante corto y bastante seguro para ellos es algo que les da certeza les da seguridad sus padres siempre andan cerca les llevan de la mano a todas partes les llevan en el coche no les dejan ir solos a ningún sitio no se tienen que equivocar porque las decisiones apenas se toman ninguna y para ellos es pues está bien porque no es una fase es una fase de aprender es una fase de fijarse en lo que sus padres hacen y no son muy conscientes de que tienen otras posibilidades simplemente hacen lo que bueno lo que les dejan lo que les piden lo que les mandan y para los padres eso es pues a veces es como una especie de engorro hay padres que se quejan o que se parecen medio de broma de joder que habré hecho yo para merecerme esto si lo sé no los tengo etcétera cosa que generalmente no suele ser verdad pero algunos padres lo dicen casi como de esa broma sarcástica que a algunos les gusta y a medida que van creciendo a medida que van pasando por diferentes etapas de la etapa más de bebé a la infancia y luego la adolescencia etcétera esas tornas se van cambiando y hasta los primeros 12-13 años pues como que los hijos son más a veces obligación y engorro y déjame en paz y que plasta eres y venga abújate a la vida y toma tus decisiones y tal y cual y luego es al revés y luego es no tomas tantas decisiones no te vayas quédate aquí no te vayas tus amigos quédate en casa y intenta pasar notando como ese cordón emocional empieza a cambiarle el sentido lo que hasta una época para los hijos era protección era seguridad era certeza se empieza a convertir en que plasta eres papá déjame hacer esto no quiero hacer lo otro no me dejas hacer nunca nada y lo que ellos empiezan a notar es que esa esa seguridad esa certeza que antes sentían la quieren convertir en libertad la quieren convertir en me apetece tomar a mí las decisiones no me apetece hacer lo que me dé la gana no me apetece hacer lo que mis padres me digan o me pidan o me manden y en los padres es al revés lo que era obligación lo que era recibe mucho cariño luego ya cariño más responsabilidad más obligación se empieza a convertir en miedo en dudas en preocupaciones en pérdida no me dejes solo te vas a ir de casa ya tan pronto tan joven y no te quieres quedar el fin de semana conmigo etcétera etcétera y hay un cambio de tornos diría que bastante interesante ¿todo el mundo lo vive igual? seguro que no aquí en parte hablo de lo mío también hablo de lo que veo a mis hijos cuando me cuentan cómo vive la relación ellos también veo te cuento cosas a lo que veo a mi mujer pero también cosas que he visto con mis amigos y que a veces cuando los padres me contáis me cuentan cosas o también incluso a veces educadores pues les doy mi feedback y noto porque es más fácil como siempre como se suele decir ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio noto lo que les pasa a los demás también sí y lo que os acabo de contar insisto que no es seguramente común para todo el mundo pero para más de uno estará viviendo esto o empezará a recordar cosas a medida que pasen los años porque una cosa que nos pasa cuando somos padres más jóvenes y digo más jóvenes porque tenemos hijos jóvenes hijos de eso hasta menos de 10 años parece que nunca van a crecer parece que estás muy en el presente pero se te olvida que van a crecer se te olvida que va a llegar un momento en que un segundo que tengo por aquí me suena el teléfono una alarma se te olvida que llegará un momento en que estés deseando que no se vayan estés deseando que sigan contigo que hagan más viajes contigo que empiezas a pensar cómo voy a seducirles por no decir chantajearles para que se vengan en mi caso es oye no vamos a esquiar todo el mundo viene todo el mundo quiere venir a esquiar o vamos a ir a bucear tal sitio o vamos a ir al Caribe o vamos a ir a un sitio de playa maravilloso entonces todo el mundo quiere venir ahora si le digo vamos a ir a cenar tal sitio es como no me parece tanto y esto empieza a pasar con 14-15 años cuando tiene 18-19 años ya la cena con sus amigos sus amigas ya no quieren hacerlo contigo y claro cuando ya es más mayor pues tienes la perspectiva pero cuando estás insisto con hijos pequeños esto te suena a cuento chino y dices bueno sí ya llegará pero no me preocupa eso es como el fumador que dice a mí esto no me va a matar si esto tengo que morir ya ya tengo que morir sí pero si mueres sano y con 100 años o más es mejor que si mueres con 70 o 60 de un cáncer de pulmón porque fuiste tan burro que no quisiste pensar las consecuencias de lo que hacías y es que hay demasiada gente que no practica lo que yo llamo el estrabismo vital el estrabismo que cuando hablo del vital no es que tengas un ojo físicamente para acá y otro para allá pero sí mentalmente tengas un ojo en el corto plazo y un ojo en el largo plazo tengas un ojo en cómo gestiono esto y otro ojo en cómo lidero esto cómo lidero mi vida cómo lidero mis relaciones con mis hijos cómo lidero todas las cosas que están pasando a mi alrededor para que me dé cuenta de las consecuencias del corto y las consecuencias también del largo dicho esto una de las cosas que solemos fallar yo creo como padres y como personas en general es en la habilidad que yo llamo ajustar el imago el imago si no os acordáis de alguno es la imagen mental que tenemos de una relación tengo como ese bocadillo encima de mi cabeza como en las viñetas de los cómics en la que estoy yo están los demás y hay una relación y hay un contexto hay un contexto ahí arriba entonces todo eso es el imago es quiénes están en la relación en esa imagen mental cómo es la relación es de jerarquía es de es familiar es amorosa es de odio qué tipo de emociones qué tipo de relaciones perdón y cómo es el contexto no es igual el contexto de padre-hijo trabajando en una empresa que padre-hijo yéndose a cenar que padre-hijo cada uno con su pareja si el hijo ya es mayor la hija es mayor y son dos matrimonios pero ya de diferentes edades comparado con la que cuando son pequeños en cada imago hay una forma hay unas condiciones diferentes hay unos contratos diferentes hay unas necesidades diferentes y ese concepto que es tan maravilloso y tan poderoso mucha gente no es consciente de él a pesar de que lo haya escuchado alguna vez uno no lo ha escuchado nunca entonces no puede ser consciente de ello pero no saben cómo practicar el ajuste que significa que no puede ser una imagen fija no es una foto fija es una película en la que los personajes van evolucionando las emociones van cambiando hoy puedo tener un imago de mi pareja maravilloso y mañana hago un imago asqueroso porque me cojo un cabreo de la leche y en ese momento es la persona que más odio en el mundo y sin embargo dos días más tarde es la persona que más quiero en el mundo entonces el imago es algo que está vivo muy vivo que puede cambiar por minutos puede cambiar por días y que en general nos cuesta mucho ajustar cuando se trata de los hijos y un síntoma de esto es fíjate en cómo llamas a tus hijos y yo me he encontrado y conto alguna vez a gente adulta de 50 años que sus padres aún les llaman como cuando eran niños y es cariñoso lo hacemos lo hacemos mucho esto como llamar churri a tu pareja es la típica frase que se hace mucho al menos en España no sé cómo se les llama en otros países pero lo de churri es como el honey típico aquí en Inglaterra aunque honey es un poco demasiado yo diría esto aún muy formal la churri es como más informal y está bien cuando es cariñoso lo malo es cuando es un diminutivo y como consecuencia de usar ese diminutivo tratas a tu hijo a tu hija como si tuviesen la edad en la que empezaste a llamarles de esa manera cuando yo le llamo a mi hijo el mayor Junita de Jonathan Jonah es como la abreviatura pero Junita es cuando era pequeño cuando tiene 20 años y me saca 5 centímetros es como ¿me estás contando? bueno sí es cariñoso pero si en mi cabeza tengo un imago de que todavía es demasiado joven y cosas que no puede hacer le voy a estar frenando voy a estar cortando decisiones que puede tomar voy a estar proyectando mis miedos en la relación y no le voy a dejar que las tome él no le voy a permitir que haga según qué cosas que seguramente ya le corresponde por la edad pero esto es algo que nos cuesta mucho como padres y es algo que yo he vivido durante 20 años ya en el viaje con él y con su hermano Tommy 18 años y que a veces incluso también cuesta más con el pequeño porque el pequeño es como es el es el que pasa a mimar más siempre el pequeño es a mimarle más porque si os hermanos pequeños sabéis que somos o sois yo soy el mayor en este caso no soy el mimado mis hermanos somos pequeños que yo pero el pequeño siempre es el mimado el pequeño es el que más cuidan porque es el último que queda y es el que los padres pues le dan todos los cariños es como cuando somos luego padres nosotros somos abuelos después nosotros perdón somos padres y nuestros padres tratan a nuestros hijos como unos mimados no nos tratan a nuestros hijos como nos trataban a nosotros porque ya no tienen nada que perder no tienen responsabilidad bueno pues con el último hijo de alguna manera es como que tengo menos responsabilidad ya lo tengo más controlado todo ya no es la primera vez que tengo un hijo si es el segundo o el tercero no te cuento ya si llevas cinco o seis bueno pues es mucho más sencillo si y vas como decimos aquí en mi casa vas a spoilearle el anglicismo que utilizamos el anglicismo que utilizamos en casa el spanglish que es de spoil de estropearle de mimarle he choca a este llano entonces en ese caso cuando tenemos al pequeño la pequeña en casa es muchas veces cuanto más nos cuesta ajustar imago porque si ajusto y mago con este o con esta quien me queda ya para tratarle como un bebé quien me queda ya para tratarle como un niño pequeño y a veces es donde más nos cuesta insisto no solo ajustar y mago sino confiar sino darle el voto de confianza de que tiene la edad suficiente para hacer lo que quiera cuando mi hijo del mayor se fue con 16 años a Japón pues no tuvimos ninguna duda de que se podía ir sabíamos que era capaz se fue con sus amigos y bueno pues era algo que 16, 17 años 16 se fue ahora pienso que era muy joven pero si sabíamos que era capaz de hacerlo había viajado con nosotros tenía capacidad había viajado de España a Inglaterra en avión solo y bueno pues tampoco se iba a un país de alto riesgo un país como un país muy occidental muy occidental a pesar de estar en Oriente pero muy avanzado diríamos sin embargo cuando el pequeño con 18 salió a la universidad y está aquí está en Oxford aquí cerca a una hora de casa aunque no le vemos en todo el mes ya notáis luego la sensación de joder ¿dónde está? y no nos llama y no escribe y no sé qué tiene 18 años ya tiene más que tenía su hermano cuando tenía 16 sin embargo es el pequeño y de alguna manera pues todavía en el imago cuesta hacer ese ajuste ¿sí? espero que os esté llegando el mensaje de hecho veo que hay un link en el comentario estaba mirando que los comentarios había alguno dice Smart a los míos todavía les digo bebitos jajaja y ya están altos y largos pero no les molesta no esa es parte del problema el problema no es que no les moleste el problema es que cuando tengo que tomar decisiones cuando empiezan a cuestionar la autoridad de los padres y digan me quiero ir a tal sitio y tú les digas ¿estás seguro? y en el fondo lo que estás diciendo es me da miedo que te vayas pero traduces por ¿estás seguro? ¿estás segura? el problema el problema es que no hemos hecho suficientes ajustes de imago con todas las consecuencias y no nos hemos dado cuenta de que desde muy jóvenes tienen capacidad para hacer muchas cosas siempre recuerdo cuando estuvimos justamente en Oxford con mis hijos y el pequeño estábamos en el museo del castillo de Oxford y decía papá con 10 años los niños iban a sacarle en el año 1200 o 1300 las flechas de los cadáveres en las guerras y llevaban las bolas de plomo de los cañones a los cañoneros los que estaban ahí disparándolas y me lo contaba como diciendo ostras que flipe te voy a hacer la leche a la vez que aterrador ¿no? con 10 años hoy en día por suerte la mayoría de los niños no tiene que hacer ninguna cosa ni por asomo similar ¿sí? ni siquiera ven sangre más que los filetes en la bandeja del supermercado pero no nos damos cuenta que también les estamos capando les estamos coartando yo estos días que estaba viendo os contaba la serie de los Medici y ves que los casaban con 12, 13, 14 años claro que me parece una barbaridad y no digo que haya que hacerlo así pero los niños antes maduraban mucho más deprisa los niños ahora maduran mucho más lento es cierto que tiene que ver con nuestra expectativa de vida pero también tiene que ver con la sobreprotección especialmente las culturas latinas o las culturas católicas sobre todo yo recuerdo que estuve en Finlandia hace 6 años 6 años sí estuvimos ahí un verano y alquilamos una casa hicimos un intercambio de casa con una familia que se vino a nuestra casa en España y me acuerdo que flipaba cuando veía a los niños pequeños de 7, 8 años por la calle con la mochila y iban al colegio sin que los padres se acompañase en España eso es impensable sí era como esto es muy peligroso muy peligroso no pueden hacerlo y después lo que ocurre es que no nos damos cuenta de que hay gente como Amancio Ortega no sé si los conocéis también en otro lado del charco a los que no estáis en España pero Amancio Ortega el creador de Inditex y de la marca Zara que está a nivel mundial este hombre cuenta que parte del éxito de sus tiendas tiene que ver con que los gerentes de tienda eran son o eran no sé si siguen siendo personas con 19 años gente muy joven que tenían capacidad más que de sobra para tomar decisiones y que hay mucha gente que cuando ha tenido no sé si tiene la mala suerte pero bueno que se han casado muy jóvenes han tenido hijos muy jóvenes y se han tenido que casar se han buscado la vida con 18-19 años como se la buscaban nuestros antepasados con mucha facilidad y sin embargo hoy en día 18-19 años parece que es algo como que es demasiado joven todavía como va a tomar decisiones bueno pues y si no como va a aprender cuando quiera tomarlas va a ser tarde y va a equivocarse en situaciones mucho más complejas que si se empiezan a equivocar cuando son más jóvenes pero claro si te da miedo que se equivoquen no les dejas tomar decisiones si les da miedo que hagan algún tipo de cosas no les vas a dejar no les vas a permitir que tomen sus decisiones que hagan cosas que prueben en definitiva que ganen experiencia y al final lo que ocurre es que en parte ocurre porque no hago mi ajuste de imago dice también por aquí Luis de pronto una edad al menos en mi caso ha generado casi una simbiosis si de hecho en análisis transaccional hablamos de simbiosis como algo generalmente disfuncional en naturaleza en biología la simbiosis es buena la simbiosis es la del pez remora y el tiburón que le limpia el pez remora al tiburón y el tiburón le protege al pez remora hay muchas simbiosis muy sanas en la naturaleza en psicología transaccional generalmente la simbiosis se considera negativa porque es cuando una de las personas o las dos personas una deja de utilizar una parte de su personalidad y la otra deja de usar otra parte de su personalidad es como cuando el marido dice cariño ¿qué hago con los platos? y dice la mujer joder pues ponlo lo de siempre y dice es que no estaba pensando o la mujer dice cariño me cambias las ruedas es que no sé ¿cómo que no sabes? ¿no te apetece mancharte las manos? entonces empiezan como a dejar de usar sus capacidades ambos dos cada uno por una cosa y al final se producen simbiosis que algunas como estas que he contado no son muy peligrosas pero hay otras peores como cuando mi madre cuando falleció mi padre no sabía cómo gestionar el dinero no sabía qué tenía que hacer con el banco tenemos que ayudarla en todo lo que había que hacer no sabía prácticamente ni ir al cajero electrónico porque no tenía experiencia porque mi padre le daba el dinero físicamente y ella le tenía que ir allí entonces esas simbiosis son muy peligrosas y a veces insisto cuando se empiezan a producir la infancia en nuestros hijos no les damos la oportunidad de equivocarse de aprender de tomar decisiones de experimentar y dejarles que sigan su instinto y sus valores al final lo que ocurre es que empiezan a lastrar su capacidad de aprender y esto puede ser muy peligroso en la vida porque la consecuencia es que empiezan a interiorizar valores de los padres y no se dan cuenta de que ellos tienen sus propios valores cada persona llega a este planeta con la capacidad para decidir qué le gusta y qué no le gusta pero cuando no lo haces cuando no tienes el coraje o no te dejan seguir tus valores seguir lo que valoras en la vida lo que haces es interiorizar los valores de la gente que tienes a tu alrededor especialmente si la gente te insiste en que o haces esto o no te quiero y al final cedes al chantaje porque eres pequeño o pequeña y no quieres que te abandonen te da miedo que te abandonen y al final lo que haces es que vas interiorizando valores que no son tuyos interiorizando también formas de funcionar hábitos en definitiva que no son tuyos y que 20, 30, 40, 50 años más tarde te toca hacer coaching te toca hacer terapia o te toca sufrir simplemente porque no sabes ni siquiera que podrías hacer coaching o terapia para quitártelo y estás viviendo la vida que no es la tuya estás viviendo la vida que tus padres te enseñaron para ti estás viviendo la vida que tus padres dijeron que tenías que vivir y no la vida que podrías vivir y por eso mucha gente no cumple sus sueños porque los sueños son la imagen mental de los valores de forma gráfica cuando yo digo que uno de mis sueños es escribir 30 libros en mi vida es un valor que mi valor es me encanta escribir y el sueño es me veo como autor no de tres libros que tengo ya sino de 30 libros y eso es el sueño hecho visión primero en tu cabeza y después hecho realidad cuando empiezas a conseguirlo poco a poco pero si no te das cuenta que empiezas a vivir de acuerdo valores de tus padres no te motivan por tanto no sueñas lo que tienes que son miedos miedo es consecuencia de que de que no sé qué hacer porque esto que me sale como imagen esto que veo no me gusta mi realidad no es la que yo esperaba y no es la que esperaba porque estoy viviendo la realidad que me dijeron que tenía que vivir estoy viviendo los valores que mis padres me dijeron que tenía que seguir hijo trabaja bújate un trabajo cásate etc y a lo mejor elijo lo que quieres mi hijo es mayor así que me encanta al principio me costó entenderlo pero ahora me encanta quiere sacar ese título de monitor de esquí y además quiere comprar propiedades y quiere que sus propiedades le den rentabilidad para poder hacer lo que le dé la gana con su tiempo y me parece maravilloso que no quiera trabajar en el sentido tradicional de la palabra no tener un trabajo y trabajar para alguien tener su propio proyecto gestionar ingresos generar ingresos de su propia manera de forma que pueda dedicar su tiempo de verdad a lo que le apetece y me parece maravilloso que tenga el coraje para planteárselo en lugar de a ver si alguien me da trabajo no se lo busca él y además busca formas de que lo que genere luego utilizar para invertirlo en propiedades invertirlo en más cosas que le van a dar una forma de funcionar que no requiere que tenga que estar de 9 a 5 o de 9 a 7 todos los días en un trabajo trabajando para alguien que no le gusta lo que hace y no digo que sea fácil pero si es factible y es igual de factible que lo otro solo tienes que tener el coraje de tomar decisiones y de aprender y de hacer las habilidades y conocimientos que necesitas para llegar hasta allí pero no va a ocurrir si tus padres te imponen sus valores si tus padres te dicen cómo tienes que hacer la vida cómo tienes que vivirla y no te ayuda no te enseñan a que conectes con lo que tú valoras con lo que para ti es importante que en definitiva es lo que después se traduce en sueños primero en la cabeza y después en la realidad ¿por qué nos ocurre todo esto? ¿por qué tenemos esa dificultad para ajustar y mago y para anticiparnos ajustándolo lo antes posible a medida que van creciendo y a veces cuando son bebés los tratamos como si fuesen de infantil y cuando son de adolescentes tratamos como si fuesen perdón si fuesen son de infantil los tratamos como bebés si son de adolescentes los tratamos como de infantil si son adultos ya con mayores de edad los tratamos como si fuesen adolescentes bueno pues porque nos cuesta ajustar y mago nos da miedo lo que implica porque si ajustas y mago con ellos también ajustas y mago contigo y te das cuenta que de repente ya no eres tan joven como eras antes aunque sigues siendo joven sobre todo en el espíritu en el corazón pero ya no eres tan joven como antes cuando empiezas a mirar los carnes de identidad como decimos en España va el pasaporte y ves tu fecha y ves que ya hay gente que dice eso es del año 85 y dices 85 pero eso sí es eso es el otro día y dices no 85 ya tienen 35 años y dices oh o gente del año 2000 y dices año 2000 pero si eso es de hace dos días tienen 20 años y te das cuenta que han pasado muchos años desde que tú tuviste esas edades y entonces esa es la parte que creo que no nos gusta porque además empezamos a llamarnos viejos cosa que yo creo que es una equivocación yo creo que llamarse viejo uno mismo es algo que no tocaría eso de me hago viejo en absoluto voy cogiendo años voy cogiendo experiencia voy madurando cada vez se me has jamás te sientas viejo o vieja es algo que eliges tú y para mí es algo que no siento el otro día me salió un pensamiento de algo que no estaba consiguiendo digo porque tengo 55 digo que tiene que ver que tenga 55 años me da exactamente igual como si tuviese 35 o 15 mi mente no cambia por eso mi mente sigue cada vez más potente cada vez tengo más conocimientos más habilidades más experiencia mayor comprensión mayor madurez entiendo mejor más rápido la realidad tengo gran ventaja sobre la gente que tiene menos años que yo no es ninguna desventaja incluso físicamente si me cuido como estoy haciendo estoy seguro que a más de uno se sorprendería de las cosas que puedes hacer si te cuidas de hecho hasta hace no mucho hace tiempo ahora que no hago con mis hijos pero hacía pulsos de estos de hacer fuerza con el brazo y todavía estábamos ahí en empate o guardaba un brazo y perdía con el otro pero es algo que está más en la cabeza la edad y esa vejez o no que la realidad es algo que tú eliges si tú dices que eres una persona mayor o que eres viejo o vieja seguramente vas a tener mayores síntomas de que es así ahora si lo que te dices es que estás simplemente ganando una experiencia y que estás haciendo una evolución vital espectacular y maravillosa directamente yo creo que vas a tener una vivencia muy diferente dices Luis me parece genial y reconozco mis equivocaciones y pido disculpas no te dije mis disculpas es cuando nos equivocamos nos equivocamos y ya está si alguien se sintió mal pues le puede decir oye perdón no me di cuenta pero tampoco hay que llevarlo más allá pero siento que existen conductas de mi hijo mayor muy potentes muy cargadas de emociones fuertes y palabras fuertes sí y seguramente es un feedback que te da pistas de cosas que a lo mejor tú no estabas viendo o que no habéis todavía establecido una forma de conectar en la que no hace falta todavía ese nivel emocional o no hace falta ya ese nivel emocional o hay cosas que no nos estamos dando cuenta cuando alguien siente mucha rabia es algo que cuando estaba pensando en la sesión decía es curioso cuando cuando los hijos son pequeños ellos tienen mucho miedo si tú tienes mucha rabia si tú tienes estás muy seguro y algo no va como tú quieres sientes rabia si mierda esto ha pasado como quería y tus hijos se asustan mi papá está gritando luego cambia la cosa cuando tus hijos se hacen mayores y se sienten rabia te da miedo porque no les entiendes qué está pasando o sientes también rabia de vuelta si sienten rabia contra rabia rabia es una emoción que dice que no está ocurriendo lo que yo quería cuando cuanto más deprisa digas gracias a lo que ocurre cuanto más deprisa te des cuenta de que lo que tienes que hacer es ajustar imago aceptar lo que está ocurriendo pasar por las fases del shock negación frustración lo más deprisa posible llegar a aceptación y darte cuenta de que lo que ocurre no es ni bueno ni malo es y tiene lados buenos y lados malos entonces puedes empezar a pensar esto que está ocurriendo que no me gusta cómo me sirve a mí y luego de pensar que es algo malo es algo que está ahí y que tiene sus beneficios y sus inconvenientes y cuando consigues neutralizarlo entonces es más fácil de gestionar si cada vez que tu hijo o tu hija hace algo que no te gusta y tú lo que haces es criticarlo y decir que está mal te estás aprendiendo la parte que está bien y si está mal y tu hijo quiere seguir haciéndolo al final te va a molestar te va a cabrear te va a entrar rabia y tu hijo va a aprender lo que tiene que hacer cada vez que algo no funciona que en lugar de intentar entenderlo y de ajustar el imago y preguntar por qué lo haces por qué ocurre y tener razones que lo explican y entonces decir ah es por esto ah es curioso porque pensaba que era por esto que era malo pero ahora veo con esto que entonces es bueno pero si no tengo la inteligencia emocional suficiente como para ver esas dos partes para entender que la vida es bastante más compleja en el sentido positivo que tiene más aspectos más caras de las que consigo ver en primer momento entonces doy un mal modelo de cómo se gestiona el feedback que no me gusta y eso hace que luego me vuelva como un boomerang y me encuentro reacciones en mis hijos que seguramente habrán aprendido de sí de ti o de tu pareja o de gente de tu entorno pero muchas veces de ti más de lo que te quisiera reconocer de hecho que si siempre decimos a nuestra pareja cada vez se parece más a ti se parece más a ti y los hijos y tu pareja piensa exactamente lo mismo porque los hijos copian un montón de comportamientos de los padres un montón de emociones un montón de pensamientos de forma inevitable porque tenemos dos neuronas espejo en nuestro cerebro mamífero y eso lo tenemos ahí para poder aprender más deprisa para que podamos copiar más deprisa entonces tenemos que tener la suficiente humildad la suficiente compasión para mirar un comportamiento que está ocurriendo en los hijos y entender desde dónde viene ¿sí? es muy diferente la forma de gestionarlo si lo haces así que si lo que haces es tu primera reacción más animal más inminente que diría John de Martini dices Mar sí que se disculpe jajaja Luisa cuando me dice vieja te odio me caes mal etcétera le digo es la mamá que hay y que haga una lista de todo lo que odia de mí y todo lo que ama de mí y que yo haré el mismo ejercicio sobre su persona ok o sea que si se enfada seguramente hay alguna razón para que se enfade y a lo mejor lo que puedes pensar es vale ¿por qué se está enfadando? y a lo mejor es que no estáis hablando suficiente de los límites que se están poniendo y no te estás dando cuenta de que cuando él quiere algo no habéis creado una una dinámica de cómo se discute una dinámica de cómo se recontrata o de cómo se contrata porque yo he tenido con mis hijos discusiones fuertes que tenían que ver con irse de casa o seguir en casa como cuando estábamos con el COVID al principio de la pandemia y al final mi hijo tenía la posibilidad de irse a vivir con su novia o quedarse y se fue al final a vivir con ella se fueron dos o tres meses y hubo un momento de discusiones fuertes que para mí eran dolorosas pero no hubo gritos no hubo violencia verbal había tensión porque era duro era difícil pero tenemos para que no se están entrenados yo creo desde hace tantos años ya cómo se recontratan relaciones que tuve la suerte de aprender como en el año 2003 o por ahí y enseñé eso también después a ellos que no digo que no vaya a ocurrir nunca no digo que nunca haya tensión hasta el punto en el que nos gritemos o haya violencia verbal pero es la mínima porque tenemos todos el aprendizaje en la casa hemos vivido el proceso por tanto tiene que ocurrir algo que lleve que se nos desparde las manos a todos tan fuerte como que al final lleguemos a ese tipo de situación por tanto lo que te diría Luisa y en general a todos y luego voy a comentarlo enseguida cuando veamos ahora los cómos es necesitamos aprender lo antes posible a crear dinámicas de recontratar relaciones lo más rápido posible porque cuanto antes lo haces antes lo vas a aplicar constantemente sobre todo en situaciones muy simples en situaciones básicas y ahí vas a demostrar que estás confiando en tus hijos porque cuando ponemos límites que nuestros hijos no aceptan generalmente es porque estamos decidiendo desde el miedo estamos imponiendo nuestro criterio o desde la rabia desde la rabia desde el miedo y en cualquiera dos casos no estamos confiando y no nos estamos dando cuenta que son nuestros miedos o nuestras rabias al servicio de la relación en lugar de nuestra confianza o amor incondicional al servicio de la relación y eso es donde se demuestra que no estamos confiando suficiente en nuestros hijos porque no estoy confiando porque no estoy confiando suficientemente en mí si no confío en mí y lo proyecto en la relación si en inglés se distingue la confianza entre el self confidence confianza en mí y trust confianza en la relación bueno en castellano tenemos una única palabra y la mezclamos y nos damos cuenta que cuando hablamos de confianza hablamos de dos de cuánto confío en mí y cuánto confío aquí en medio en la relación y la de fuera esta del medio no puede ocurrir sin la de dentro entonces siempre digo parezco un cura digo hay que confiar en uno mismo para confiar no digo luego así hay que confiar en uno mismo para confiar en la relación hay que confiar en ti para confiar luego en la relación si no confías en ti no pones tu confianza al servicio de la relación y por tanto lo que sientes es miedo o sientes rabia sientes todas las emociones vale entonces dicho esto que si te das cuenta por lo menos reconócelo si te das cuenta es mi nota es si te das cuenta que tienes miedo reconócelo yo me acuerdo cuando mi hijo el mayor esto lo contaba una vez tenía 16, 15 años quería irse del colegio e irse al college que aquí en Inglaterra el college sería como la FP en España es como un colegio especializado en el que estudian un grado estudian otros más especializado del tema y abandonan ciertas asignaturas del colegio y luego cuando acaban si quieren pueden seguir la universidad pero tienen como dos caminos y yo me acuerdo cuando me dijo que quería ir al college y dejar el colegio le dije que me daba miedo que el college te exige más autodisciplina y te vigilan menos los profesores están menos detrás de ti y me acuerdo que mi hijo me desarmó enseguida es muy listo el jodio me dijo papá me dijiste hace años que siguiese mi pasión y mi pasión es lo que hacen en el college y en el colegio no lo hacen no lo dan y le dije ok ya está tienes my blessings tienes mis bendiciones para irte al college y hacer lo que te apasiona y así fue lo que hizo y hace poco también me acuerdo hace como unas semanas estamos hablando de un tema y me acuerdo que me dijo papá no me pases tus miedos y le dije gracias yo le había dicho que tenía ciertos miedos pero seguramente le olió muy rápido cuando le estaba dándole un feedback yo y le dije tienes razón gracias por el feedback y digo no hay nada tan maravilloso como que tengas un hijo que te pueda hacer coaching porque sabe las herramientas que tú manejas igual que tu pareja y al final bueno pues es la forma maravillosa que te devuelve la vida el efecto boomerang positivo de lo que has sembrado cuanto más siempre antes cosas que sean plus plus antes vas a generar antes vas a recoger frutos win win pero necesitamos estar en el plus plus de verdad necesitamos trabajarnos el primer plus necesitamos trabajarnos la ventana ciega necesitamos darnos cuenta de que tenemos miedos que son legítimos que tenemos que transformarlos en confianza que tenemos que tener el coraje de invertir en nosotros mismos porque de lo contrario vamos a estar proyectando eso yo siempre digo vamos a proyectar eso ahí fuera yo siempre digo a las empresas que suena un poco feo pero les digo antes de poner en marcha transformación digital que es poner un ventilador en marcha es meter tecnología en marcha asegúrate de que tienes delante cosas bonitas no sé si se entiende suficientemente la idea pero si vas a poner tecnología para expandir algo que lo que expandas sea bueno que expandas confianza y no expandas miedo en la metáfora si en lugar de poner pétalos de rosa delante del ventilador pones otra cosa ya sabes lo que va a pasar con eso se va a expandir por todas partes y va a acabar de un pringado así que más te vale que antes de que sigas creciendo y sigas avanzando en tu vida y sigas conectando con tus hijos y sigas teniendo clientes y sigas haciendo todo lo que puedas ahí fuera lo hagas desde la mejor versión de ti mismo de ti misma si tu versión no es la más brillante lo que vas a expandir no es exactamente lo que necesitas expandir porque no estás sacando tu esencia no estás sacando lo mejor de ti estás sacando una versión que está ahí a mitad del camino que todavía no está tan desarrollada y siempre estamos desarrollándola nunca va a acabar este viaje pero cuando antes empieces antes estás sacando tu mejor versión por eso me encanta cuando mis hijos me dan feedback a los 20 y 18 años y me cuentan cosas me acuerdo cuando mi hijo al pequeño me decía hablábamos de por qué las cosas son neutras y me decía es que no lo entiendo sé que resulta difícil pero vamos a hablar de ello o me hablaba de cosas sobre el tema de consciencia y demás y digo qué pasada que estamos hablando de este tipo de cosas pero claro eso es lo que tenemos que sembrar lo antes posible tenemos que sembrar en todos los entornos en los que estamos que la gente tome consciencia que la gente se dé cuenta de cosas que la gente se dé cuenta de sus emociones de cómo piensan de cómo se cuentan la vida de si se están quejando criticando siendo víctimas o están en plus plus están pintando un camino para convertirse en su yo futuro o están simplemente tratando de repetir el día anterior todo eso son cosas que están a nuestro alcance los que me seguís aquí en el grupo de Cando para el Éxito los que me seguís en el proyecto Lidera tu Vida los que me seguís los lunes en los Facebook Live sabéis que me paso el día compartiendo este tipo de cosas de diferentes perspectivas en cada día hablamos desde un ángulo diferente pero siempre es el mismo tema es el viaje de la conciencia el viaje de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos para mejor dicho no la versión auténtica de nosotros mismos la que a lo mejor no existe a lo mejor solo hay una que es mi yo auténtico mi yo abundante que está ahí siempre dentro de mí pero está tapado por capas de educación así que importante que nos atrevamos a avanzar lo antes posible porque de hecho también estamos aquí en ello cuando hablamos de Educando para el Éxito en realidad la educación para el Éxito no es la educación de tus hijos esa es la segunda la primera educación es tu educación la primera educación es tu educación como padre ese es mi trabajo educarte a ti como padre como madre para que luego eduques tú tu relación con tus hijos la desarrolles lo mejor posible ¿sí? pero el que educamos aquí en estas sesiones es a ti no es a tus hijos es como César Millán si le conocéis este adiestrador de perros que sale mucho en televisión que él cuando va a adiestrar al perro a mejorar el comportamiento del perro no trabaja con el perro trabaja con los dueños del perro ¿sí? perdóname por la metáfora yo he tenido perros y tengo hijos y sé que no es la misma cosa pero se parece más de lo que imaginamos porque al final somos seres vivos con comportamientos influidos por emociones tanto en la persona como en los animales y si tus emociones como ser humano son unas los que están al otro lado sean seres humanos o sean animales van a ser también proporcionales por tanto César Millán cuando trabaja con animales y te fijas la psicología de los humanos como la gestiona y con respecto a los animales es espectacular porque es divertido darte cuenta de que muchas veces son casi las mismas cosas que trabajamos cuando hacemos coaching cuando hacemos formación cuando hacemos consultoría si a alguien no le gusta lo que estoy diciendo ya lo siento pero por desgracia o por suerte tenemos mucho en común con los animales tenemos un cerebro con una parte límbica emocional que se parece una barbaridad a los animales únicamente lo que nos distingue es la parte más fina de fuera del cerebro la parte del neocórtex donde tenemos capacidad de visualizar el futuro tenemos capacidad de ser creativos etcétera bueno incluso la creatividad también los mamíferos los primates también la hacen hay veces que los chimpancés hacen cosas que ni los humanos se imaginan tienen más capacidad de pensar creativamente los chimpancés que los humanos que no se atreven a desarrollar su creatividad porque tienen miedo a hacer el ridículo dices por aquí Marcelo están bien entrenados tus hijos sí bueno teniendo a los padres que se dedican al coaching y que vamos trabajando en esto más de 20 años han tenido suerte en ese sentido también es la mala suerte también tiene la parte negativa como siempre nada es positivo o negativo todo es neutro entonces tiene la parte buena también tiene la parte de sufrimiento de unos padres plastas en las que muchas veces es como déjame en paz tú no eres yo ya sé que no soy tú dices Marcelo tú estoy de acuerdo en lo que dices de los animales si has tenido animales es fácil de entender si no has tenido animales suena casi a blasfemia pues si has tenido animales me parece una risa ahora no tenemos animales en casa ya se ponen una perrita hace un par de años pero vienen haciendo por aquí algunos gatos a casa y les ponemos un poco de comida en la puerta en el jardín y les ves comportarse los perros pero hacen también comportamientos tienen sus emociones y te las demuestran y su confianza etc al final los animales tienen emociones igual que los que tenemos los humanos dices pero definitivamente es en nosotros mismos el trabajo interno para poder formar a personas fuera exacto y el que no lo entienda primero es el trabajo de uno mismo para ayudar a otros y dentro de uno mismo el trabajo es en mi realidad interna para que luego cambie mi realidad externa porque mucha gente viene a una formación y piensa que tiene que cambiar la realidad externa no, deja de cambiarlo de fuera cambio primero lo de dentro cuando cambies lo de dentro cambia lo de fuera si tú cambies lo de dentro lo de fuera no va a cambiar y a veces no cambiamos lo de dentro porque nos da miedo por eso nos hace falta alguien que nos guíe por eso hace falta que tengas tu coach tu mentor alguien que te lleve de la mano y te ayude a acelerar el viaje lo más posible porque ganas lo más importante que es calidad de vida ganas tiempo dices Luisa es la paleta completa de colores con todos sus matices me imagino que te refieres a lo que hablamos antes de positivo y negativo de que no hay nada positivo y negativo y que todo es neutro ok entonces ¿qué consecuencias tiene en lo que confieren los hijos? bueno pues la consecuencia es por ejemplo que tus hijos no reciben el apoyo de las personas que por ellos han sido la referencia más importante durante muchos años y de repente aquello deja de ocurrir y entonces se frustran porque ya se dan cuenta de que la relación ya no es la misma que antes y no saben si pueden confiar o no de alguna manera pueden cuestionar también cosas que han ocurrido antes pueden empezar a cuestionar si deberían seguir confiando en criterios que sus padres les dieron porque ahora ya de repente sus padres no confían tanto y ¿debo seguir aplicando lo que mis padres me dijeron o debo empezar a desconfiar de también cosas que me dijeron que no son tan ciertas como parecían? puede que se sientan traicionados puede que tengan decisiones inconscientes que les perjudiquen que les van a afectar a nivel físico a nivel emocional a nivel mental incluso puede que busquen hacer comportamientos para vengarse de los padres cuando a veces los hijos insultan o critican a los padres es una forma de mostrar que se están resentidos y que están de alguna manera ventilando como decimos en coaching eso que estaban sintiendo porque les está molestando entonces es importante que nos demos cuenta que una consecuencia de no confiar en ellos es que insisto que el efecto boomerang nos viene de vuelta y nos viene de vuelta o porque su comportamiento no nos gusta o porque lo que hacen ellos luego tiene consecuencias que no nos gustan si luego nos lamentamos de que ellos están comportándose de formas extrañas y en definitiva simplemente están reaccionando fuertemente a lo que han recibido que viven como una traición viven como que mis padres ya no confían en mí ya no me quieren ya no puedo ser o si soy yo no me quieren y si no tengo que ser como ellos quieren entonces ya no tengo un conflicto interno fuerte porque ya me doy cuenta de que ya no es tan fácil plegarme a lo que mis padres me piden puede también que se encierren en sí mismos si decían no compartir con nadie lo que les ocurre entonces te preocupes porque veas que están deprimidos porque veas que toman decisiones extrañas y porque no entiendas muy bien que les ocurre en definitiva lo que están haciendo es no se sienten protegidos por tanto no se dan permiso para abrirse no comparten contigo lo que les ocurre todo porque inicialmente no entendieron que no estabas porque no confiabas en ellos porque no tuviste el coraje a lo mejor de compartir que las cosas te daban miedo también aprenden a cómo no confiar en sus hijos porque ven el modelo en ti y por tanto lo van a poder repetir cuando ellos sean padres y también lo que puede ocurrir es que pierden la oportunidad de aprender cómo trabajar los miedos porque si tú no lo haces contigo mismo contigo misma si no demuestras a tus hijos cómo se comparte el miedo cómo un padre o una madre le dice abiertamente a sus hijos tengo miedo me da miedo esto ellos descubren que está bien hablar del miedo está bien sentirte mostrarte vulnerable y está bien que tus hijos lo aprendan y no pretender ser superwoman o superman o supermadre o superpadre al final lo que les estás ayudando es a que tus hijos desarrollen esa capacidad de vulnerabilidad que es tan maravillosa y tan importante a la hora de crecer a la hora de que tu ego no esté dominando la situación y domine tu yo auténtico y finalmente una consecuencia que puede tener también esto es que desconectéis como padre o madre e hijo e hija desconectáis la relación y ya no es tan potente porque bueno directamente hemos perdido la confianza y no sabemos muy bien cómo recuperarla y se va enquistando esa relación y aunque también eso a veces ocurre en pareja pero en pareja a veces es más fácil recuperarla porque estamos de alguna manera obligados y queremos lógicamente a continuar juntos porque somos de la misma generación pero padres e hijos no están obligados padres e hijos van a generaciones diferentes van a tener necesidades muy distintas van a tener una vivencia muy diferente y tus hijos cuando tengan 20 años no tienen nada que ver con las necesidades que tienen con las que tienes tú cuando tienes 40, 50, 60 años por tanto es muy importante que te des cuenta de que las necesidades van a evolucionar distinto mientras que la de tu pareja igual evolucionan en paralelo similarmente y eso hace que tengas una facilidad mayor para desenquistar relaciones de pareja y no a veces desenquistar relaciones con los hijos así que cuidado con no confiar en ellos ¿por qué no confiamos? bueno pues no confiamos a veces porque no identificamos que el dolor de estómago que siento en realidad es miedo y no es un dolor de estómago porque no me doy cuenta de que los 5 cafés que me tomo o los 3 cigarrillos que me fumo o los 30 los que te fumes si fumas o la cantidad de alcohol que bebes es porque estás teniendo ansiedad que es una forma de miedo estás teniendo preocupaciones que es una forma de miedo estás teniendo temores que es por supuesto miedo y en definitiva en lugar de conectar con el miedo de aceptarlo asumirlo y gestionarlo lo tapas con ansiolíticos o bien médicos como puedan ser los Prozac Prozac no perdón Lexatines y ese tipo de medicamentos que tomas cuando tienes ansiedad o lo que haces es que lo tapas con ansiolíticos populares Coca-Cola café alcohol tabaco comiendo o con un ansiolítico un poco más saludable pero que todavía no es del todo bueno que es hacer ejercicio mira me voy a correr me da igual me voy a correr me voy al Puchinbol y le lleno de puñetazos está bien sacas la rabia pero no estás gestionando la emoción de forma sana habla de ella conecta con la emoción atrévete a compartirla si te da mucho si es muy difícil búscate un coach y si no te interesa hacer con un coach búscate un terapeuta pero búscate a alguien que sepa gestionar emociones y que te ayude a sacarlas a ventilarlas a entenderlas y para que te pase como a mis clientes que luego mis clientes son muy maravillosos que dicen antes tenía miedo ahora ya siento confianza siento paz interior digo wow como mola cuando la gente te cuenta lo que consigue porque por mucho que sean profesionales directivos empresarios etc todo el mundo tiene derecho a tener miedo y siempre habrá nuevos miedos cada vez que amplio mi zona de confort van a aparecer nuevos miedos habré gestionado los que tenía antes de ampliarla pero aparecerán nuevos porque aparecerán nuevos retos nuevas situaciones potencialmente interesantes que puedo conseguir pero que me preocupa cosas que van a pasar si tomo la decisión si invierto ese dinero si invierto en comprarme una casa si invierto en este proyecto si monto esta empresa etcétera y esos nuevos miedos tengo que gestionarlos de alguna manera y cuanto más aprendo gestionando mis miedos más crezco más plena es mi vida mayor es la cantidad de recuerdos que antes eran sueños y ahora veo ya como sueños que son experiencias que son vivencias que ya no son una lista cosas que quiero que ocurran y más sensación tengo de realización más sensación tengo de qué pasada de viaje me estoy pegando qué pasada de vida ¿sí? pero eso ocurre cuando tienes el coraje de gestionar las emociones y conectar con ellas y no simplemente taparlas y no simplemente ocultarlas debajo de esa alfombra que son los ansiolíticos que a menudo la gente utiliza uno de mis valores es la honestidad ¿sí? y es impepinable era un valor de mi padre es un valor finlandés por excelencia es el valor es el país según dicen más honesto del mundo siempre digo el mismo chiste que dice lo finlandés es luego queremos subornar este año para seguir siendo el número uno en honestidad pero incluso a veces lo cuento si tú en Finlandia creo que nunca lo he probado pero hay una página web donde metes la matrícula de un coche y te dice cuál es el dueño cuánto dinero gana eso no se hace en muchos países entonces para mí ser honesto era un valor interiorizado de mi padre cuando mi mujer me decía me estás mintiendo cuando era un valor profundo mío era un valor interiorizado me sentía fatal y me cogí unos cabreos de la leche hasta que aprendí a gestionarlo aprendí a darme cuenta de que no tiene sentido que me cabré porque mi mujer me diga que no soy siendo honesto eso es su problema si lo quiere decir o no quiere decirlo yo no tengo ninguna necesidad de gestionarlo con rabia pero si no me doy cuenta mi ego sale y que digo no es verdad como puede decir ya está salían todos los monstruos todos los demonios de mi boca dices cómo desconectar con un hijo adulto que fue protegido en exceso Emilda no sé para una sesión o para unas cuantas cómo desconectar con un hijo ver la parte positiva y ver la parte negativa te diría así como respuesta muy rápida si con esto te ayudo pues si no te doy tiempo no nos va a dar tiempo a contestar ya estamos casi en una hora Luis he aprendido a verme a conocerme estoy en ello falta aún y si he aprendido a gestionarlo pero claro aún hay temas que a los que estoy lidiando internamente creo en mí sé que puedo ok fenomenal más cosas por las que nos ocurría esto siempre valoramos creemos que nos están preparados preferimos tener razón o creer que tenemos siempre razón en lugar de quererlos incondicionalmente sobreprotegemos en definitiva descontamos nuestros miedos según crecen nos instituimos por rabia y por órdenes ¿qué hacer para que esto no ocurra? bueno pues muy rápido porque ya me he pasado de tiempo cuatro pueblos repasar tu vida cuando tenías su edad y siguientes años y recuerda qué cosas quisiste hacer pero tus padres no te dejaron y también las que te dejaron porque también hubo cosas que te dejaron que puedes también permitirles a ellos acuérdate de cómo te sentiste empieza a darte cuenta de las cosas que te dan miedo con respecto a su crecimiento y futuras decisiones y acciones que van a tomar fíjate en cosas las partes buenas y partes malas de eso que quieren hacer y también cómo les va a servir si se equivocan haciéndolo sí, date cuenta de todo eso habla con él o con ella de tus ideas habla de cómo lo perciben ellos entiende su imago entiende sus razones habla de tu percepción habla de tus emociones explícale tus emociones explícale si tienes miedo o rabia lo que sea pero diles que no es algo que ellos tienen que temer porque son tuyas es lo que tú sientes no es lo que tienes que poner o vas a poner al servicio de la relación no lo vas a proyectar en ellos no vas a decirles que está mal porque tú sientas rabia no vas a decirles que no lo hagan porque tú sientes miedo vas a decirle que es lo que tú sientes y a partir de ahí pides que ellos compartan sus emociones y una vez que tengáis un entendimiento lo más profundo posible a partir de ahí contrata la relación desde el plus plus para que sea el mayor win-win posible y entrena esto todo lo que puedas cada día que tengas oportunidad porque cuando eso ocurre lo que te va a pasar es que con los años te va a pasar esto que contaba yo con mi hijo el mayor y con el pequeño que es que tenemos poquitas desavenencias y cuando ocurren podemos gestionarlas hablando y es difícil que no haya o sea que haya momento en el que no lo hagamos hablando puede ocurrir pero es de los casos muy excepcionales que nos pasan porque de alguna manera que aprendieron tan pronto a contratar aprendieron tan pronto a entender las expectativas de cada uno a cómo poner encima la mesa a cómo hablar de cómo se sentían que al final hace que para ellos sea mucho más fácil hacerlo y también para nosotros así que en definitiva lo que es importante es que aprendes a ajustar y mago lo antes posible sobre lo bueno y lo malo y también que lo aprendan ellos y de esa manera las relaciones van a ser lo más poderosas que podrían ser en vuestras vidas así que nada más chicos nos vemos el viernes la semana que viene aquí en este grupo nos vemos también el lunes en la página de Facebook para hablar de creatividad y de sueños cómo cumplir tus sueños nos vemos el miércoles en Proyecto Lidera Tu Vida y si te gustó cosas que te he contado hoy cuéntamelas en el grupo si tienes colegas padres madres gente que puede beneficiarse de estas cosas que compartimos aquí en estos lives ya sabes invítales porque es la forma que sigan creciendo y nada más si tienes cosas que te gustaría que hiciésemos en próximos lives cuéntamelo dentro de poco vamos a contar también algunos programas que vamos a sacar nuevos así que estamos atentos porque os gustará cosas que vamos a contar para mejorar nuestro autoliderazgo como nos contamos la vida y hacer que en definitiva seamos mejores personas que después también pueden ser mejores padres mejores profesionales mejores líderes de sus vidas así que nada más nos vemos sed buenos feliz fin de semana hasta pronto chao y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones para participar en directo en los lives que hago cada semana únete a mi grupo de Facebook encontrarás el enlace en la descripción y activar la campanita Gracias.